Buenas tardes, seguimos aquí en el Club Simón Bolívar, ubicado en el 24 de abril en el Distrito Nacional y estamos viendo una partida entre el campeón del Distrito Nacional, Eliezer Sánchez, contra el jugador de San Pedro de Macosí, Víctor Olivares, Bustoso. En esta oportunidad estamos brindando 500 pesos si le puede ganar una partida a Bustoso, el campeón del Distrito Nacional, Eliezer Sánchez. Estamos aquí con el señor Ángel Mejía, menor conocido como el Macopito. Macopito, ¿cómo usted va la partida? Campo Correñida, ahora mismo el Mojano, el Sofano, el Sofano, el Sofano, el Sofano, el Sofano, el Sofano. Pero yo estaba tirando la batalla a ver cuál es la mejor para ganar. ¿Usted cree que Eliezer pueda ganar en estatal esos 500 pesos? No creo, él va a ser el Sofano, no le va a ser fácil. Pero usted sabe que en el juego no se sabe nada, hay oportunidad de ganar de cualquiera de las dos partes. Sí, hay oportunidad siempre y cuando mi mención sea semejante, pero cuando el otro lleva, me lleva a Eliezer, es más difícil. Bueno, pues entonces usted, en definitiva entiende que Eliezer no va a ganar. No. Bueno, ya veremos qué pasa. Sigan con nosotros.